¿Qué es la estrategia de las personas? ¿Qué es la estrategia de las personas? De capital relacional. Por eso las relaciones públicas son importantes en cualquier empresa, son importantes para cualquier persona que se mueve en el mundo de lo público y también para las causas sociales. Las relaciones públicas nos permiten construir lazos de confianza duraderos que en definitiva nos harán posible convivir en una sociedad. Este diplomado nos da herramientas para que todas las personas que se enfrentan a problemas cotidianos de las organizaciones o a crisis, situaciones de cambio puedan afrontarlos de una manera profesional, estratégica y sobre todo con resultados medibles y cuantificables. Los egresados del Diplomado de Relaciones Públicas que ofrece la Universidad de AFIT desarrollan varias competencias, entre ellas la de conocer, formular y administrar planes estratégicos de relaciones públicas para momentos coyunturales, momentos de cambio, momentos de crisis, de lanzamiento de productos, entre otros muchos. Tener esas competencias de planear, gestionar, revisar, controlar y medir una gestión de relaciones públicas, sin lugar a dudas los hacen más competitivos en este medio. Invitamos a todas las personas de diferentes profesiones, especialmente aquellas que tienen mucha relación con personas porque están en las áreas de venta, de mercadeo, de comunicación o de gestión humana, a que realicen este diplomado. ¡Gracias!